Si Si miran acá, los lentes me dicen que no Si, puede que se que cae No tengo como normal Pero igual me puedo ir haciendo con este Osea, tu mano va libre Asi que te lo voy a afirmar Apretamelo mas Ah no, ahí viene Ahí me afirman los lentes ¿Por qué tengo mis lentes? Un minuto de emoción Yo decía que no me daba nada La verdad Y ahora Tenemos una cuerda Tenemos una cuerda que se marra Tenemos una foto aquí La circulación corta Agua Ya, y este ¿Cuál es donde va a apuntar? Esta apuntando a ti Quiero llamar tu expresión Pero Si Exacto ¿Puedo doblarla también? Claro, todo lo que quiero Ya, dime Aquí parece ya No va a empezar No 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 ¡Dali! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Hola perro! ¡Qué rica! ¡Más! ¡Regresemos! ¿Ustedes son ida y vuelta o regresan? ¡No, carro! De pronto, si desean regresar, los cables son de la parte alta. Solo valen 5 dólares y pueden regresar volando. ¿Me los llevo? ¡Dámelo! ¡Qué riquito! ¡Ehhh! ¡Lo logramos! ¡Y ahí al frente! ¡Ay que se me sacó la boca! ¡Qué riquito! ¡Qué riquito! Yo pensé que iba a estar así como más fuerte. Yo también. Pensé que era más velocidad. ¡Ajá! ¡Qué rica! 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 En verdad, puede salir un video. No sé si saca fotos. Un águila! ¿Dónde? Donde es el cabrito? Yo creo que ya uno sale... ¿Hola! ¿Aquí se coge el cabrito? De café del otro. ¿Ahí prendió? ¡Parece que sí, eh? Desde... Las Maravitas... The... Como se llaman, amigas de este... Bahía Oui, No, pero en... Es el Paisote, ¿sí? De noche... De la noche El marco 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 de Ecuador El marco de la noche El marco de la noche El marco de la noche Pero... El marco de la noche Me echaron volados ¡Oh! ¡La CNA! Dani ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Espectacular Chicas, mucho miedo Exquisito Maravilloso ¿Quién gritó más? Maravilloso Sí, pero nadie me decía que podríamos regresar Pensé que tenía más velocidad ¿Pero y las cascadas qué tal se venden hoy día? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no